En algunos minutos nada más, ¿qué análisis haces o qué sacas en claro de la jornada de ayer? Era esperable, lo voy a decir al revés, ¿qué es lo que hubiese sido raro? Que hubiese sido todo normal, que no hubiese habido nadie en la calle manifestando ninguna protesta, inquietud o reclamo, que no hubiese habido ningún... Bueno, ahora vamos, damos vuelta a la película. Pasó lo que es esperable, los argentinos somos pasionales y el país está en un momento de mucha tensión porque obviamente más allá de quién tiene razón o quién tiene más razón, hay conflictos de intereses. Entonces me parece que eso se expresa en la calle y se expresa en el Parlamento. Ahora, más allá de eso, yo creo que la ley va a salir con muchos recortes, pero va a salir y a mí me parece que es bueno que salga, no en el sentido de entrar en el detalle, de decir la ley es buena, mala, regular, sino porque si no el país sigue en un estado de indefinición. A mí me parece que lo mejor que puede ocurrir es que se defina para un lado y que después la realidad sea quien dictamine si ese rumbo es el correcto o no lo es. Lo que pasa es que normalmente cuando arranca un nuevo gobierno, después de las elecciones presidenciales, envía un proyecto, en este caso proyectos de ley y demás al Congreso, normalmente, salvo alguna diferencia que pueda haber, se le da como una especie de carta blanca al gobierno, bueno, el gobierno necesita esto, vamos a aprobarlo. En este caso, con tanta cantidad de leyes, más el DNU o encima, es como que toda la oposición está en alerta, es decir, ¿tenemos que votarlo? ¿Hasta dónde una carta blanca, me parece, o no? Bueno, está muy bien la observación. Ahora, yo creo que voy a hacer una referencia a una disciplina que tiene que ver con las estrategias y con las negociaciones, que es la teoría de juegos. Es una rama de la matemática, por ahí la hemos conocido por la película La Mente Brillante. Ah, sí. Bueno, ¿qué es el arte de negociar maximizando las posibilidades? Bueno, la teoría de juegos parte de dos axiomas, que primero, los participantes son racionales y segundo, es que son bien intencionados, es decir, que no van a hacer algo que no corresponde. Y bueno, yo creo que en la realidad no se respeta eso. ¿Por qué? Porque alguien puede pedir algo de más. Y yo creo que el presidente tiene todo su derecho de pedir lo que quiera, pero me parece que, no sé si decir de más, pero pidió algo que era muy complicado de analizar, de sopesar, de discriminar y con poco tiempo. Entonces me parece que pidió, más que el tema de la urgencia, pidió algo demasiado extraordinario. Y entonces me parece que eso, y además lo pidió de una manera que quizás no era la más adecuada. Porque a mí me parece que cuando pedís algo extraordinario tenés que acompañarlo con una explicación extraordinaria, una persuasión extraordinaria y un llamado al consenso, en el buen sentido, extraordinario. El arte de generar esos consensos, digamos. Por eso el factor Milley aparece como un elemento arriba de la mesa. Porque lo que estamos viendo, y ayer apareció esto también en la palabra de Mauricio Macri antes de comenzar la sesión, en un tuit, y también varios legisladores. Es que quien no acompaña esto o está entongado, y se le llama bloque extorsión, palabras textuales que replica el propio Milley, o está equivocado. No es que piensa distinto y cree en otra cosa para el país y tiene legitimidad en su representación. Ahí es donde me cuesta pensar que efectivamente están puestas todas las voluntades para llegar a ese tipo de acuerdo, y veo un factor distinto, quizá inédito, en las propias características del presidente. No sé cómo lo analizás vos. Bueno, sí, yo creo que en ese aspecto a mí me parece que Milley está prisionero de una paradoja. La paradoja es que necesito al otro. No solo que lo necesito, sino que es legítimo que tenga que participar el otro, que el otro es el parlamento. Y en lugar de actuar en consecuencia, le doy el discurso y le doy la espalda, que simbólicamente quiero señalar algo. Después le digo que es idiota útil. Eso de idiota útil me hizo acordar cuando yo era adolescente y, bueno, estaba en auge en el mundo. En la izquierda, ahí sí que la izquierda tenía mucha presencia. Y uno ni sabía de qué se trataba, pero sí, por default, era un idiota útil, pequeño burgués, idiota útil al servicio de la contrarrevolución. Y se decía, todo eso, porquería soy yo, no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque no tenía... Bueno. Entonces a mí me parece que eso no ayuda, no ayuda descalificar al otro. Primero, porque es innecesario. Y segundo, porque es inconducente. Y a mí me parece que yo retomo, suelo retomar algo que me parece importante respecto de la figura de Javier Millet. Cuando él dice que habló con el Papa y cuenta que el Papa le dio dos recomendaciones, que tenga coraje y que tenga sabiduría. Y Millet dice que le respondió, en coraje ando bien y sabiduría lo estoy trabajando. Yo creo que tiene que seguir trabajándolo. Y a mí me parece que esto de que algunos dicen, bueno, dio marcha atrás el gobierno. Sí, en un sentido, sí. Me parece que está bien. Es un acto de pragmatismo sano, porque si no... Perdóname la simplificación, pero ¿cómo sabremos quién gana y quién pierde de acuerdo a si se aprueba y qué se aprueba respecto del proyecto original? Bueno. Lo digo esto en función de cómo puede recibir una personalidad como la de Millet, efectivamente esa situación. Con una ley ómnibus que ya bajó 300... 45% de lo que era el original. Bueno, 45% de todo lo presentado ya, bueno, cedió, cedió o bajó, no sé. Yo diría lo siguiente. Hay veces que en la vida de una persona ocurre algo trágico y a partir de esa tragedia comienza una etapa de duelo. Y hay veces que eso trágico que va a ocurrir ya más o menos uno lo sabe desde antemano. Yo creo que en todo caso Millet ha empezado a hacer el duelo de que todo lo que él planteó no va a salir con esa magnitud, con esa intensidad. Y bueno, y me parece que estas acciones que van en la línea, bueno, si esto traba lo retiro, más allá de la retórica de lo que... Porque Millet sigue hablando como si no hubiese cedido en nada. Y yo creo que cedió y no está mal. No es una tragedia ceder. Sí es una tragedia cuando uno confunde la eficacia de la acción con el ego personal. Así que a mí me parece que a partir de ahí creo que Millet, y realmente lo pienso, es una persona lo suficientemente flexible como para darse cuenta que hay un momento que tiene que... ¿En qué ves la flexibilidad de Millet? En que me parece que... ¿O qué muestras dio de esa flexibilidad? Lo voy a decir al revés, porque es... ¿Qué va a pasar? Y bueno, a mí me parece que lo que va a pasar es que la ley va a salir, pero no como hubiese querido Millet. Bueno, ¿qué sería ser inflexible? Entonces ahora voy a redoblar la apuesta, me voy a vengar de todos estos que me pusieron palos en la rueda. Eso sería el camino del error. Los voy a desfinanciar, los voy a dejar sin un peso. Exactamente. Bueno... ¿Qué hacerlo? Porque una cosa es en la pelea, mirá qué, mirá qué, mirá qué, y después no lo haces a pesar de que te resultó negativo lo que vos pretendías, ¿no? Yo creo que él, claro, yo creo que él va a tratar de conciliar con esos intereses en pos del bien común y que quizás en la retórica sigue jugando al malo, pero en la realidad me parece que tiene esa flexibilidad. Porque si no la tuviera, o si no la hubiese tenido, no hubiese retirado... Es decir, hubiese ido al abismo porque la ley no hubiese salido, pero no hubiese retirado ese capítulo fiscal que era el que traía problemas. Así que yo la flexibilidad la veo más como una cuestión de acto, de realidad que de declamación. A mí me parece que... Y bueno, uno puede pedirle todo... Es decir, las personas son como son y tienen sus grandezas y sus limitaciones. Entonces que en mi ley decida, bueno, voy a dar un paso al costado con esto, y que encima se muestre como conciliador y sí, entendí... Eso no es mi ley. O sea, Federico, que una de las claves para vos de la escena inmediata es cómo mi ley asume o cómo mi ley responde a una aprobación de una ley ómnibus que no era tal cual ella quería. Ahí, para vos, ahí va a haber una clave de lo que viene. Sí, yo creo que ahí va a haber una clave de lo que viene. A mí me parece que lo más interesante sería poner el acento en otros temas. Hay muchos temas. Bueno, inclusive cuando mi ley mismo y los miembros del gobierno han dicho que esto es solo una cuarta parte. Esto encima era el primer capítulo. Esto recién empieza. Falta los otros tres. Bueno, a mí me parece que la sabiduría es que lo que faltan... Bueno, que piense que hay cosas que no funcionarían, que trate de que tenga que funcionar todo. Y a mí me parece que lo más importante, como algo sano para mi ley, para el gobierno y para el país, es cambiar el chip de la confrontación por el chip de la persuasión de explicar y acompañar, sobre todo a los que padecen en primera instancia a que se llevan la parte más complicada, que es el pueblo que está sufriendo la inflación. Bueno, hay que explicarles cuál es el sentido de este sacrificio y cuál es la lógica causal por la cual eventualmente vendría el beneficio. A veces también, y te agradezco que hayas venido, Federico, viste que a veces en los partidos de fútbol más complicados, a veces algunos salen con los tapones de punta, como para marcar la cancha. Y pasa con los defensores más viejos, viste, con los pibes que son mucho malos. Le pasaba a Rugger y lo ha contado, Gallego, grandes jugadores también. Porque además si pegas rápido no te sacan. Exacto, esa es otra cosa. Entonces, no digo que este sea un partido de fútbol, pero a veces, comparando con estrategias, me parece que no sé si le funcionará. Lo cierto es que sentó la base de esto es lo que quiero. Ahora la oposición tiene en estos momentos una oportunidad histórica también. Es decir, sí, sí, pero hasta acá. Ah, sí, sí, pero esto lo vamos a corregir. Que creo que va a ser beneficioso, si lo hacen con buen sentido, por supuesto, para todos nosotros. Y además eso, cuando se dice la política es el arte de lo posible. Y la democracia es eso. Sí, tal cual.